¡Suscríbete al canal! ¡Puro cámbalo! Gracias muchachos, saludos y señores, ahorita le seguimos porque se viene lo que se estuvo prometiendo a través de las redes sociales, a través de la radio, a través de la televisión, este reto del Toro, el millón de dólares, el G63, con ese muchacho, el Kikito de Jalisco. Por ahí saludos a la gente que nos está viendo a través de las redes sociales, a la gente de San Luisido, Costa Tepén, Jalisco, y también a la gente de Bellavista, que está a través de las redes sociales. A mí me dio mucho gusto, yo que tengo algún tiempecito y que no soy muy conocedor, ver que el Toro empieza a jalar a la gente al gusto del territorio, y eso de verdad hay que apoyarlo, sea quien sea, está en su momento porque se lo ganó. No porque se lo diera, entonces es que hoy tenemos la oportunidad de ver al dono del millón de dólares, muchachos. Vámonos con el solecito porque se presta chingada y les dejó. Señoras y señores, chiquito de Jalisco, se encuentran así, ningún detalle en mi sonido. Es el G63 de Rancho Papáquez, lo público del preparo. Ahí se encuentra ese montador de la cima de la montaña buscando el espacio correspondiente para dejar los tiros al costillo. Ahora hay que dar espacio a buscar por ahí. Gente que no tenga nada que hacer en el mejor, hay que dar espacio al jinete y al toro solamente. La cosa limpia, la cosa transparente. Es el 1063, chiquito de Jalisco, mis amigos. Ahí se viene otro por el terminal. ¡Mamá la puerta de Alca! ¡Mamá la puerta de Alca! ¡Mamá la puerta de Alca! ¡Buenita, señoras y señores! ¡Ven a ser ser muy interesante! ¡Ven a ser mis fuerzas con el aire! ¡Y quito la tienta! ¡Y quito la brasa! ¡Esta es la última! ¡Esta es su acorde! ¡Y sigo! ¡Va, y va! ¡Y está el 63! ¡Ven a ser! 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 Gracias por ver el video.